Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emily Villacorta, vivo en el Santamiento Humano Nuevo Versalles. Soy mamá de Llobianca, quería contarles sobre mi testimonio. Ahora Llobianca tiene 11 meses y antes de que cumpliera los 6 meses, tuve un problema sobre que no se llenaba como debía de ser mis senos para poder dar las de lactar. Y como veía desesperada a mi hija, otros me decían que debía de darle otro tipo de alimentos. Pero antes de darle esos alimentos, la llevé a pasar su control para que me dijeran si es adecuado o no darles de comer antes de su tiempo. Y me dijeron que no, porque le pudiera dar una infección muy fuerte. Quería plantearles una pregunta. ¿Es la leche materna el único alimento que debería tomar un bebé antes de los 6 meses? Soy Carlos Eduardo Verne Martín, soy médico pediatra como subespecialista en infectología. Trabajo en el Hospital Cayetano Heredia y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, todo lo hice acá en mi país. Hola, yo soy Valeria y hoy estamos aquí en Más Expertos, un espacio de diálogo sobre las diferentes etapas de vida de las niñas y de los niños, desde la gestación hasta el tercer año de vida, entre especialistas en la primera infancia y las madres, padres o cuidadores principales. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy día en Más Expertos. Gracias por estar aquí. Hoy día vamos a hablar entonces del primer año de vida y solo para que quede claro, estamos hablando de los primeros 12 meses de la vida de nuestras niñas y de nuestros niños. Y me gustaría empezar nuestra conversación preguntándote por qué es importante la lactancia materna en este periodo de tiempo. La lactancia materna es muy importante porque es el primer momento en que el niño entra en relación con su madre. Uno sabe que cuando nace el niño lo primero que debe hacerse al niño es pegarlo a la madre. La relación con la piel de la madre es una cosa muy buena para las relaciones posteriores. Y la lactancia materna es otra de las cosas que incentiva eso, incentiva las relaciones posteriores que va a tener la madre con el niño. Y además el niño se siente protegido estando en esa relación. Claro, de hecho fortalece el vínculo. También hemos hablado en otro programa de lo bonito que es el contacto piel a piel y el impacto que esto va a tener en el vínculo temprano. Y siempre se habla de la lactancia exclusiva. ¿Por qué los pediatras o por qué consideras que es importante la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses? Por varias razones es importante que la lactancia sea exclusiva. Empezando que el aparato gastrointestinal del niño se va formando. Y algo que ayuda a formar el aparato gastrointestinal, o sea el intestino, el estómago y todo eso, es la leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna contiene ciertos ingredientes que son importantísimas para esta formación. No solamente ingredientes como pudieran ser las proteínas, las grasas y los carbohidratos, sino que también llevan ciertos microorganismos que ayudan a que la flora intestinal sea una flora adecuada. Y esto lleva a que el niño no vaya a tener diarreas. Las leches artificiales, por más que tratan de igualarse a la leche materna, no son iguales. Por ejemplo, en fierro, la leche materna tiene menos fierro que la leche artificial. Sin embargo, la cantidad de fierro que tiene es mucho mejor aprovechada que la cantidad de fierro en las otras leches artificiales. Entonces, son cosas que son muy importantes. Y así como ayuda a la formación desde el comienzo, también ayuda a la formación del sistema inmune. Porque en los primeros días de vida tenemos lo que se llama el calostro. El calostro sale todos tres días. Es lo que dice la mamá, ay, mi leche es agüita, no es algo bueno. Sin embargo, dentro de eso están todas las que son inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son cosas que van a proteger al niño de las infecciones que pudieran tener inicialmente mientras su aparato inmunológico, o sea, su aparato de defensa, se empieza a ir desarrollando. Claro, y digamos, la lactancia materna, claro, ya está claro de lo bueno que es para el bebé, para su desarrollo y también lo que hablamos sobre el vínculo, ¿no? Pero yo sé que, claro, tampoco es magia, ¿no? No es que el bebé nace y que el proceso de la lactancia es fácil. Y muchas mujeres te dicen, no, es que no es. Me dijeron que era como facilísimo y no es fácil, ¿no? Y creo que también es bonito que podamos conversar de que a veces puede tomar un poco de trabajo, no es que una nace sabiendo específicamente, puede generar un poco de dolor, de incomodidad, hasta ir encontrando la técnica de abamantamiento, digamos, que funcione, ¿no? En ese sentido, con tu experiencia, ¿qué podrías recomendar a las madres que, por ejemplo, van a dar de lactar por primera vez, de cómo hacerlo? Hay cosas que son bien importantes. Antes que nazca el niño, ya el ginecostetra debería estar ayudando a la madre a que se vayan formando los pezones, ¿sí? Porque algunas mamás pudieran tener el pezón hundido, que se llama el invertido y otras cosas. Entonces, deberían de ver cómo van los pezones para ayudarla a la madre. Ese es uno. Dos, hay ciertas creencias o mitos sobre, este, para la producción de leche. ¿Qué hace que tú tengas más leche? Lo que tengas más leche es, uno, que succiona el niño. La succión es importantísima, o sea, debe succionarte. Dos, que la mamá esté tranquila, debe estar concentrada en ese y tranquila en ese. Y tres, tomar un poco más de líquido. Hay que tener en cuenta que la madre se recibe de madre cuando nace el niño y el niño se está recibiendo de niño cuando nace. Entonces, no es que tengamos que tomar una pastillita mágica y con esta pastillita mágica vamos a saber todo lo que sucede en la vida del niño, ¿no? Eso no es así. Claro, y por eso ahora que has mencionado eso, pienso que importante también es la red de apoyo que tengan las madres y los padres, ¿no? Porque nadie nace sabiendo cómo ser mamá ni papá y vas aprendiendo y hay que tener como paciencia con el otro y mientras la mamá esté dando de lactar, por ende, tener pues a gente que la pueda ayudar, ¿no? Que le haga recordar de beber los líquidos, que la haga sentir tranquila. O sea, como que es una tribu la que cría a un bebé. Y, Eduardo, una pregunta. Hemos hablado entonces de la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses y a partir del sexto mes o del séptimo, si no me equivoco, ahora me responderás, empiezan a ingresar otros alimentos además de la lactancia. ¿Cómo es este sistema de alimentación complementaria, como le llaman y cómo se da? ¿Cómo se debería dar? Es a partir del sexto mes. En niños que por A, B, C, razones no hubieran ganado de peso adecuadamente, se puede bajar hasta el quinto mes el empezar la alimentación complementaria. Pero lo que generalmente sucede es que se empieza el sexto mes. Generalmente lo que yo le digo a los mamás para empezar la alimentación complementaria son varias cosas. Primero, que los alimentos tienen que ser en poca cantidad. Porque tienen que ser de acuerdo al volumen que tiene el estómago del niño. Si le das mucho, lo va a vomitar, lo va a botar. Entonces, generalmente en las mañanas yo les indico que le dé su leche materna y que después empiece algo que todas las mamás muchas veces me miran y me dicen, ¿cómo es eso? Con un pan, una tajada de pan, que le ponga mantequilla y que le den el pan con la mantequilla al niño. Que se va a atorar, no se va a atorar. No se va a atorar, no se va a atorar. Él lo va a empezar a deshacer con su saliva y eso a lo que empieza a ayudar es a que aprenda a ir masticando. La edad más importante para aprender a masticar es entre los seis meses y los ocho meses. ¿Qué te parece ahora, Eduardo, si invitamos a una madre cuidadora, actor comunal voluntaria de CUNAMAS para que también nos cuente sus preguntas e inquietudes? Perfecto. Todo lo que quieras. Hola, Valeria. Hola, Eduardo. Mi nombre es Janet Barillas y soy madre cuidadora del Programa Nacional CUNAMAS. Y una de las preguntas que las madres, padres o cuidadoras me hacen con frecuencia es la siguiente. ¿Qué es la anemia? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y qué alimentos contribuyen a su prevención? La anemia es una enfermedad que muchas veces, si uno no se hace un examen de sangre, puede pasar desapercibida. ¿Y a qué se debe? Se debe a que no tenemos suficientes glóbulos rojos en la sangre. ¿Qué hace el glóbulo rojo? El glóbulo rojo lo que lleva es oxígeno a diferentes partes del cuerpo y también nutrientes. Y si esto no es adecuado, las neuronas, que son las que más necesitan de nutrientes y de oxígenos, no van a desarrollar bien sus interacciones. Entonces, ahí vamos a tener problemas y eso va a llevar a problemas posteriores de aprendizaje. Entonces, de ahí que sea tan importante que tengamos siempre a los niños con buenos niveles de fierro. Ahora, ustedes preguntarán, ¿dónde se consigue el fierro? ¿En los alimentos? En los alimentos usted va a encontrar fierro principalmente en los alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal son mucho más ricos en fierro y mucho más fácil de absorber. El fierro de origen animal se absorbe sin necesidad de algo que lo ayude. A diferencia del fierro de origen vegetal, que lo puede encontrar usted en los espinacas, por ejemplo. Lo puede encontrar y entonces necesita, por ejemplo, un jugo de limón para que se absorba el fierro de este nutriente. Entonces, es importante que sepamos cómo alimentar al niño. Y que siempre, sobre todo en los primeros meses de vida, años de vida, yo diría, siempre tengan en cuenta el dar un alimento de origen animal. Quisiera saber cómo se previene la anemia. Lo principal, lo primero que tienen que hacer es llevar un control adecuado y también con suplementos de hierro. El hierro se da en jarabe, muchas veces, viendo cómo se va desarrollando el niño también. Probablemente en algún momento sea adecuado tomarle una muestra de sangre, un pichito en el dedo, donde podamos ver cómo va su hemoglobina y adecuar los niveles de hierro que le vamos a dar. Y finalmente, ¿cuáles son los mitos que existen referente al consumo del hierro y la anemia? Hay mitos también sobre el dar hierro al niño. Por ejemplo, que el niño va a ser muy fuerte y va a ser Superman. Eso quiere decir el hombre de hierro o Iron Man, ahora que está de moda también. Pero no, eso no va a producir nada. El cuerpo humano es muy especial. Cuando tiene un exceso de alguna cosa, lo elimina, no se queda con él. Lo que sí es verdad es que el hierro, en ciertas formas, pudiera hacer que las heces se pongan un poquito más negras. Pero eso no quiere decir que esté siendo algo malo. O que pudiera ser que el hierro se le cayó a la ropa y manche la ropita. Sí, esas cosas sí es verdad. Pero eso no es algo tan importante como para no darle el hierro. El hierro es importantísimo porque eso va a evitar que tenga anemia a tu hijo. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. Creo que ha sido un tema súper bonito e importante de tratar. Eduardo, ¿tienes de repente alguna frase final, alguna idea que te quieres asegurar de que todas y todos escuchemos? Sí, me parece que es importante, además de todo lo que hemos hablado sobre lactancia materna, alimentación y desarrollo del niño, hay algo muy importante que va a hacer que esto se mantenga a lo largo del tiempo. Y es lo más importante para proteger a tu hijo es vacunarlo. Darle amor es vacunarlo. Ese sería mi mensaje final. Genial, muchas gracias. Bueno, después de conversar hoy día con Eduardo, yo me quedo con tres ideas. Lo primero es lo importante que es la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida de nuestros bebés. Y no solo exclusiva, sino también a libre demanda. Esto quiere decir darles de lactar cada vez que el bebé lo necesita o lo pida. En segundo lugar, en el mes número seis empieza la alimentación complementaria. Y yo creo que es importante darnos cuenta de que esta transición a los alimentos sólidos tiene que venir con mucho afecto, con mucha sensibilidad, paciencia y con mucho humor. Creo que eso ayudaría mucho. Y al final, me parece importante que nos acordemos de que en esta etapa, en el primer año de vida, es muy importante que los niños y las niñas consuman hierro. Esto puede venir de origen animal o también de origen vegetal. Pero, si es de origen vegetal, tiene que venir acompañado de algún cítrico para que el niño o la niña pueda absorber mejor el hierro y así evitar la anemia. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. No se olviden de revistar el material que hemos preparado para ustedes, para así reforzar lo que hemos conversado hoy día en el programa. Y además, síganos en las redes de CunaMás. Los esperamos en el próximo capítulo en el cual tocaremos el tema. El primer año de vida, vínculo con las cuidadoras o los cuidadores principales. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.